Cuando cae la amenaza, mata a metrallar Ellos sueltan las palabras, expertos en usarlas Y tristemente corren ríos de sangre Corren ríos de sangre de inocentes Perfora esa palabra como espada Cortando ilusiones y esperanzas Tan afilada, corren las venas o quita el pan Como el hambre que no espera, es despiadada Naturaleza que florece De la tragedia de estas muertes De sus mentiras, de su voracidad Se burlarán, que hasta venganza parece Que hasta venganza parece Cuando el viento y el silencio Corren por calles solas En esta invisible guerra Sin golpes de pistolas De las ventanas, un canto de esperanza El despertar de una conciencia nueva De la naturaleza, naturaleza que florece De la tragedia de estas muertes De sus mentiras, de su voracidad Se burlarán, que hasta venganza parece Que hasta venganza parece Que hasta venganza, de su venganza parece